Bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia Como Nadie Te La Contó. Yo soy Kate. Yo soy Leo. Y en este podcast discutimos diferentes acontecimientos de la historia mundial. Y el capítulo de hoy me tiene muy emocionada porque vamos a hablar sobre la vida del último zar de Rusia, Nicolás II. De cómo su llegada al gobierno aceleró el final de la Rusia imperial y de una dinastía que duró 300 años. Cuéntame papá, ¿cómo empezamos esta historia? Kate, Nicolás II nace en el año 1868. Es hijo de el zar Alejandro III y nieto del zar Alejandro II. En el momento de su vida, la situación de Rusia era, por decirlo menos, terrible. Rusia había llegado tarde a la revolución industrial, había una emigración de campesinos hacia las ciudades, producto de la industrialización. Y se comenzaron a formar sindicatos y entonces, bueno, eso, pero realmente las condiciones de vida eran, el analfabetismo era terrible. Muy pocos podían acceder a la educación. Entonces, en ese contexto, nace Nicolás II. Su padre, Alejandro III, había roto con todas las reformas que Alejandro II había intentado promulgar. De hecho, él hizo una reforma muy importante, que era que los campesinos dejaran de ser siervos y pudieran trabajar su tierra. Sin embargo, cualquier otro intento de reforma que se pudo haber hecho y que era necesario en esa época, Alejandro III no lo permitió. Era un hombre gigantesco, medía más de 1.90 y para la época era un gigante. Era un hombre de tosco y era muy sencillo. No se vestía con ropa gastada, las botas gastadas. A los hijos le dieron una educación o una crianza espartana, con muchas privaciones, no tenían juguetes cuando eran niños. Ellos dormían en unas camas plegables que eran muy duras. Se tenían que bañar con agua fría. Eso lo hacía la mamá de ellos, María Fiodorona, que pretendía que sus hijos tuvieran un carácter fuerte. Él tenía otros hermanos y que desarrollaran un carácter fuerte. Él era el mayor de los hermanos y era, por supuesto, en caso de que Alejandro III se convirtiera en Saab, cuando él nació todavía no lo era, él pudiera entonces aspirar a la trono. Entonces quería formarle un carácter fuerte, pero realmente nunca se pudo. Porque él era un hombre pusilánime y no tenía esa fuerza interior, era muy débil, era inseguro. Muchas cosas le ocurrieron que le generaron más inseguridad aún. Por ejemplo, él presenció cuando era niño, unos 12, 13 años, presenció el asesinato de su abuelo. Y le pusieron una bomba, le lanzaron una bomba al carruaje, la bomba explotó, él se salvó. Le dijeron, no te bajes, sigue para la casa porque puede haber otro. Y él se bajó a ver unos heridos que habían quedado y no hizo caso. Y le lanzaron otra bomba y la bomba le reventó las piernas y bueno, lo dejó, se lo llevaron al palacio y ahí hay Dios desangarrado. Eso lo presenció Nicolás. Entonces el padre, Alejandro III, el padre de Nicolás, Alejandro III toma el poder y desembaina la espada. Se acabaron las reformas, se acabó todo. Vamos con la autocracia total. Ok. Pero la autocracia no era una posibilidad en esa época. Porque tenía que hacer esa reforma, era muy crítica la situación. Sin embargo, bueno, ellos no la veían así. No, y ya les habían dado las reformas para que mejoraran su vida y ahora volvieron a echar para atrás. Y entonces, sí. Sin embargo, fíjate la contradicción. Él logra mantener... No hubo ni una guerra durante su gobierno. Lo llamaron el pacificador. Digamos, las condiciones internacionales para una guerra no se dieron y él no participó nunca en guerra. Entonces, sin embargo, desde el punto de vista interno, abolió todo y la autocracia se impuso normalmente. Eso empeoró la situación del país. Entonces, el niño es criado, Nicolás, es criado entonces con unos tutores que ellos le ponen unos tutores para que le enseñen. Aprende idiomas, aprende inglés, francés, alemán. Era muy buen bailarín, lo enseñaron a bailarín y otros elementos de cultura. Sin embargo, vivía retraído en el palacio porque el temor a los atentados los hacía que vivieran recluidos. Él tenía muy poco contacto social. Alejandro III sufrió un atentado, fracasó. Y uno de los perpetradores de ese atentado era un tal Alejandro Ulyanov. Este Alejandro Ulyanov, el hermano mayor de un abogado llamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Y que después se conocería con el mote de Lenin. Ok. Este personaje luego lo vamos a ver participando activamente en los acontecimientos que se desarrollaron posteriormente. El zar, Alejandro III, murió muy joven. Bueno, le dio una enfermedad en los riñones y en esas épocas no había diálisis, no había nada. Si te enfermaba, recoge que te vas. Y él, bueno, murió a los 49 años. Wow. Y no pudo prepararlo, no pudo prepararlo para que asumiera las riendas del poder. A Nicolás no lo pudo preparar. Ah, Nicolás, sí, sí. Nicolás conoció algo del mundo porque lo enviaron a una gira después de, o sea, que cuando terminó ya sus estudios, lo enviaron, tendría unos 22, 23 años, lo enviaron a una gira por varios países. Y uno de ellos fue Japón. En Japón, un policía desenvainó la katana, que es una espadita que tienen los japoneses muy afiladas y le dio un tajo en la cabeza. Y cuando iba a darle el segundo, el primo Jorge, que iba con él, detuvo el golpe con el bastón. Y capturaron al policía, lo juzgaron, lo condenaron a muerte, pero él quedó con ese intento de asesinato. Y se tatuó a un dragón en el brazo. Creo que, ok, hay una foto. Yo vi una foto donde tiene el dragón tatuado en el brazo. Eso lo dejó como recuerdo de esa. Sin embargo, bueno, regresó. Fíjate, hay un elemento en Nicolás II, que es, si nosotros creyéramos en la mala suerte, si la mala suerte existiera, ese era un compendio de la mala suerte. Casi su vida fue una serie de desgracias y cosas que le ocurrieron, que las vamos a ir viendo, que empeoraron su condición. Bueno, ya empezamos a verlo. O sea, la única vez que sale del palacio lo intentan matar. Intentan matarlo, bueno. Cuando el padre estaba vivo, Alejandro III estaba vivo, se casa el gran duque Sergio con una alemana, Isabel de Hesse. Y, bueno, los invitaron a la boda y él fue. Una de las pocas veces que salían del palacio. En la boda conoce a Alex de Hesse, que era hermana de Isabel. Ok. Y él quedó prendado de ella. Como era muy buen bailarín, bueno, estuvieron bailando en la noche. Sin embargo, él le pidió la mano y él lo rechazó. Pasaron cuatro años y en esos cuatro años, este, el papá enfermó. Ellos no querían, bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia, que él se casara con una alemana. Ellos eran anti-alemanes. De hecho, Europa era anti-alemana en esa época. Ok. Alemania, después de la guerra franco-prusiana, se había convertido en una potencia militar muy fuerte y amenazaba con avanzar. Cuando el padre se enferma, comienza a presionar que él se quiere casar con Alex, que finalmente volvieron a verse, y esta vez sí, ella le aceptó la proposición. Y él se empeña en que es con ella. Alejandro III y María querían que él se casara con la princesa de Orleans para ellos fortalecer, que ella era hija del duque de Francia, para ellos fortalecer los lazos con Francia. Pero él se impuso y como el padre estaba enfermo, ya no tenía la fuerza para oponerse. Bueno, tiene que casarse. Y entonces lo dejaron que se casara. Ese fue, yo creo que es una también de las desgracias que le ocurrió. La verdad, casado con una alemana y también por la forma como ella lo manejó. Sí, podemos ver qué fue lo que ella... Luego, luego lo vamos a hacer bien. Entonces, está en medio de una situación terrible en Rusia. Muere el sábado. Y le dicen, bueno, te toca. Y él, no, no, pero yo no estoy preparado. Yo no quiero ser sábado. Dénselo a uno de mis hermanos. No, no, no. Tú tienes que ser sábado. Así que... Asume. Bueno, tuvo que asumir en una situación terrible. Fíjate tú, todo lo que él tenía en contra. Tenía el desconocimiento. No estaba entrenado. No lo habían entrenado para ser sábado. En un país de 23 millones de kilómetros. 140 millones de personas. Y él no tenía preparación para eso. Y 120 millones de personas descontentas. Y encima de eso, descontento. Encima de eso, este... Tenía la aristocracia que no quería perder ni un milímetro de su poder y se oponía a cualquier reforma. A cualquier. Todo eso. O sea, él los tenía ellos en contra. Y un carácter que no le permitía plantárselo. Un carácter pusilánico. Que no le permitía plantárselo. Encima de eso, la esposa comenzaba a decirle, no le creas a nadie. Tú tienes que ser autócrata. Tú vas a manejar tú todas las decisiones las tomas tú. No le creas a nadie. No le creía a los ministros. Pero los tíos que eran manipuladores y estaban en el gobierno intentaban manejar. Y él no se dejaba. Era primo del Kaiser, Alejandro II, Guillermo II. Y el Kaiser también lo manipulaba. Entonces, imagínate. Tenía ese otro frente terrible que era sus relaciones familiares y su poca preparación. Luego tenía el descontento de la gente, los revolucionarios, sacándole partido a eso. Con huelgas, organizaban sindicatos. Ahí aparece la figura de Lenin otra vez. Me recuerda como las condiciones en Inglaterra que llevaron a Marx a escribir el Capital. Exactamente, Cato. Eran las mismas condiciones. Trabajaban los niños diez horas al día, doce horas al día. Los capataces eran implacables. No tenían piedad con nadie. Mujeres, niños, ancianos, quien sea. Trabajabas hasta más. Hasta la... Lo importante era la producción. Eso era lo que... El leitmotiv. Entonces, tiene ese otro frente de esa situación tremenda y los revolucionarios estaban, digamos, logrando que los sindicatos generaran huelgas. Entonces, cuando los sindicatos generan esas huelgas, se detiene la producción de alimentos y de bienes en general. Los campesinos también entran en huelgas porque de todas esas eran fomentadas por los revolucionarios. El descontento era total. Entonces, fomentaban esa y se... Entraba entonces en, digamos, la hambruna, las condiciones terribles se exacerbaban. Claro. El Kaiser comienza... También estaba entonces en el plano internacional. Tenía el frente, todo ese frente. Luego se le sumó el familiar, que más tarde lo vamos a ver, pero en el internacional, en ese momento, también tenían una situación difícil porque estaba inaugurado el tren transiberiano. Los japoneses estaban avanzando en China, estaban invadiendo, querían convertirse en un imperio y ya eran una potencia tipo occidental. Ya se habían... Ya habían dejado atrás a los samuráis y nada de eso. Ahora tenían una propia flota muy respetable. Entonces, el Kaiser comienza a manipular al Kaiser para que detenga a los japoneses. Ok. Ese era su tío, el Kaiser Guillermo. Su primo, su primo, su primo. Y... Y lo... Y logra convencerlo y le declara la guerra a los japoneses en 1904. Entonces, envió la flota que tenía, la flota del Báltico. Fue una torpeza tal porque la flota dio casi la vuelta al mundo para llegar a los puertos a donde se efectuó la batalla y sufrió una derrota espantosa. Entonces, perdió la flota. Quedó una situación muy, muy difícil y pidió la mediación de Estados Unidos para detener el conflicto. Un ministro que él tenía llamado Witte fue el encargado de hacer todas esas negociaciones y este... Y como lo perseguía la desgracia del tema de este que estamos hablando de la mala suerte, un sacerdote de la iglesia ortodoxa llamado Gregory Papón convoca a una marcha al Palacio de Invierno. Era donde vivían. Vamos a llevar un pliego de peticiones al SAT. de cosas que necesitamos que se hagan, reformas que necesitamos que se hagan. Bueno, y salió la marcha un domingo. La mala suerte del SAT no estaba en la casa, en el Palacio. Lo que había era un regimiento de Cossacos que eran tipos brutales al mando de un oficial y cuando vieron la marcha la recibieron a plomo y después con una carga de caballería. Ay, Dios mío. Hubieron ciento y pico de personas y quedó. Entonces comenzaron a llamarlo Nicolás el Sangriento. Ya antes, ya antes cuando se casó, que es otro de los elementos de mala suerte, cuando se casó, hubo una estampida en ellos hacían como unos actos y regalaban presentes a la población durante la coronación del SAT. Entonces hubo una estampida y murieron como mil personas. Aplastadas, ¿no? Aplastadas. Él quedó muy afectado y preocupado y quería como hacer algo porque él era una buena persona. Realmente como persona era bueno. Su problema era que no tenía vocación de poder. Vocación de poder. Para gobernar se requiere otra cosa. Era muy buen esposo, muy buen padre, pero eso no es suficiente para gobernar. Y menos un país en esencia de esa crisis. Pero lo cierto es que mueren esas personas y los aristócratas le dicen, no, tienes que ir a la fiesta que se va a dar para celebrar la coronación. Y él dice, no, 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 me voy a ir. con lo que ha pasado. Yo más bien tengo que estar allá donde está esa gente que murió. Y lo convencieron y él se dejó convencer. Allí también lo llamaron, esa fue la primera vez que lo llamaron Nicolás el Sangriento. Y la segunda fue el Domingo Sangriento donde no estaba en el palacio su madre. Él después se quejó quién había dado esa orden, qué pasó allí, pero nadie lo dijo. Y ya estaba hecho. Ok, vamos a recapitular un poquito entonces. Muere el zar Alejandro III y entra al poder Nicolás II sin ningún tipo de preparación y con una situación interna en el país bastante complicada. se casa con Alex pero ella después no se llamó Alexandra. Ella después se cambió el nombre por Alexandra. Ok, porque yo recuerdo que sí se llamaba Alexandra. Ok, y bueno, manipulado por los aristócratas porque no querían soltar el poder. ¿Qué pasa después? Bueno, y se estaba gestando un comunismo, una revolución comunista con Lenin. Bueno, se estaba gestando una revolución al principio, o sea, había una separación entre unos llamados bolcheviques que eran los leninos comunistas y los mencheviques que eran como más light. Los mencheviques querían como una especie de monarquía constitucional donde el rey en este caso el zar era una figura pero había un parlamento donde se promulgaban leyes donde se discutían y tú sabes entonces el zar bueno refrendado aprobado tenía el derecho de veto pero perdían mucho poder eso es lo que estaban buscando y esas reformas para lograr que Rusia se estabilizara como país. la guerra con Japón derrota fatal derrota catastrófica derrota catastrófica y más los dos eventos donde murió gente y lo llamaron a él esa revolución esa ese domingo sangriento produjo una cantidad de huelgas y eso se llamó la revolución de 1905 fue la primera de la revolución ok entonces él se obligó o estuvo obligado por la presión a crear una asamblea llamada la Duma ok y la Duma iba a tener los poderes iban como querían como entrar en el camino de la reforma él nombra primer nombra ministro del interior a un hombre llamado Pedro Stolipín este hombre vino a ser como una bendición para él porque desde que tomó el ministerio se lanzó con una serie de reformas sociales que empezaron a ayudar a la gente la seguridad social entonces él introdujo esa seguridad social y empezó a crear escuelas sitios donde bajarla el analfabetismo y entonces eso logró que la popularidad del zar se estabilizara un poco si bien no no mejoró por tampoco sigo bajando el zar en el terreno familiar tuvo cuatro hijas Olga Tatiana María y Anastasia ellas eran las grandes duquesas y no tenía hijo varón este eso era terrible porque la sucesión tenía que estar garantizada y no podía sucederlo una mujer bueno hay en las monarquías había eso pero en digamos el caso de Rusia necesitaba un varón que fuese el heredero bueno finalmente en 1904 nace el niño varón y se ya y le ponen por nombre Alexei pero la mala suerte que perseguía el zar también le llegó allí resulta que la zarina Alexandra era portadora de hemofilia la hemofilia es una enfermedad que solamente se traspasa a los hijos varones el niño nace hemofílico cuando ellos descubren eso imagínate fue terrible para el zar y se convirtió en un secreto de estado nadie podía saber eso lo manejaban de una manera que nadie supiera pero la angustia que tenían que el niño muriera tenían que elegir qué hacemos le damos una vida normal esa enfermedad es como que si te caes como que no te sangras por dentro algo así mueres te sangraba claro ya eso ya en esa época no había tratamiento pues ya hay tratamiento mucha gente hemofilia vive tranquilo pero en esa época no había de hecho el rey Juan Carlos de Borbón era hemofílico esas enfermedades eran muy comunes porque se casaban entre esos parentescos esa consanguinidad que tenían las monarquías europeas entonces los hacía portadores de enfermedades y cosas bueno en este caso el niño le dice bueno o le damos una vida en una burbuja o le tratamos de darle una vida normal escogieron darle la vida normal pero le pusieron como un babysitter que era un marinero el marinero un tipo atlético estaba con el niño no dejaba un segundo el niño corría corría con él asegurando que no se cayera que no se golpeara y por supuesto había muchas actividades que el niño el niño no podía hacer entonces por su su condición cuando viene la celebración de los 300 años de del imperio de los romanos que comienza el primer zar de los romanos se llamó Miguel I Miguel I fue puesto en les fue ofrecido el el trono por un parlamento estaba en una condición terrible Rusia en ese momento pero siempre lo estaba este y y lo escogieron a él él era descendiente descendiente de la esposa de Iván Cuarto llamado el terrible ok ella se llamaba Anastasia Romanos por eso ellos le ponen a la cuarta niña le ponen Anastasia ok ok entonces bueno se 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 hicieron los festejos de los 300 años de los romanos y bueno parecía que las cosas como que estaban funcionando sin embargo tenían el problema del niño y le dan una crisis terrible en esa época se recetaba para los dolores se recetaba aspirina y la aspirina es un anticoajulante importante entonces le daban aspirina imagínate y con y él con hemofilia entonces cualquier o sea nunca se iba a poder recuperar entonces le presentan a 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 presenta Rasputin un hombre era un místico era un monje de Siberia tenía unos poderes todo el que lo conocía quedaba sorprendido los el poder hipnótico que el tipo tenía una mirada penetrante profunda pero era un tipo con una vida personal desordenada era era propenso a orgías bebía como un cosaco era este indec incontenible sin embargo cuando lo llevaron a la salina él le dijo la primera cosa que va a hacer bótele todas las medicinas que le dan y no deje que esos médicos lo vean más y lo dejó solo con él le puso las manos y el niño mejoró bueno desde ese momento la salina dijo a este me lo dejan aquí a este no se lo llevo me lo van a dar aquí este y pero se filtró los mismos aristócratas que lo lo veían con racelo se filtró que él estaba ayudando a la salina y que él estaba en cierta forma comenzaron hacían panfletos pasquines donde aparecía Rasputín con actos sexuales con la salina hija del sal entonces todo eso circulaba por Rusia y entonces decían bueno que la salina estaba de hecho le le interceptaron cartas que ella le enviaba y la carta por la forma como expresaba para poder interpretar que la tipa aceptaba a Rasputín pero probablemente lo aceptaba para el niño y era una mujer muy religiosa y era ella tuvo muchos problemas para adaptarse a la cultura rusa tenía problemas con el idioma veía a la aristocracia de rusas como corruptos entonces la población la veía como una espía que le habían puesto los alemanes allí claro y ella en Rasputín encontró esa persona como de confianza y entonces sí entonces bueno pero eso dejaba muy mal alzar también dejaba muy mal alzar porque estaban esas esas entonces pero ella decía bueno a mí no me importa lo que ellos digan pero a mí sí claro tenemos que cuidar al niño punto él tiene que estar bien y el único que lo puede cuidar es él y tenía esa y el tipo de verdad que lo curaba no no se sabe si lo curaba porque lo curaba él o se curaba solo eso nunca se sabía pero el tipo el tipo tenía ese poder bueno entonces se da dentro del número de desgracias para el SAP se da en 1914 el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo que era heredero al trono del imperio austrohúngaro lo asesinó un fanático serbio era un grupo de no eran fanáticos eran patriotas que querían sacar al imperio austrohúngaro que los tenía dominado en esa época los balcanes eran polvorín y se habían quedado en Europa una serie de alianzas estaban aliados alemania con el imperio austrohúngaro y el imperio otomano por otro lado había una alianza de Inglaterra con Francia y una alianza de Francia con Inglaterra la triple alianza y la triple entente la tripleta era Francia Inglaterra y Rusia y Rusia y por el otro lado estaba Alemania el imperio austrohúngaro y el imperio otomano estaban los turcos exacto ok entonces estaban esa esa cuando asesinan a a Francisco Fernando a Francisco Fernando inmediatamente Alemania los austrohúngaros piden que le entreguen a a a los asesinos este los serbios se niegan no nos vamos a entregar nada eso lo manejamos otros mismos no nos vamos a entregar a nadie y los austrohúngaros le declaran la guerra serbia el tsar nicolás segundo se había como autonombrado protector de los eslavos y en sus correrías internacionales él había asumido como ese rol entonces bueno yo voy a defender sí pero este pero no tenía saber Rusia estaba en una condición catastrófica sin embargo él estaba con su alianza los consejeros militares le dijeron hay que tener cuidado de no movilizar pues si movilizas los alemanes van a declarar la guerra si movilizas este tropa entonces él digo no 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 pero vamos a hacer una movilización parcial y como yo soy primo de de del Kaiser yo le voy a explicar y no va a haber ningún problema y ellos le dieron bueno yo no lo haría no no yo lo voy a hacer él iba y hablaba con la Salina y ella le decía lo que tenía que hacer no 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 le hagas caso vas a hacer lo que tú tú tienes que hacer tú tienes que mandar tú tú tienes que escucharle a nadie y él se dejaba llevar por la Salina ella tenía carácter fuerte y él era débil y entonces hizo su movilización parcial y le llegó la declaración de guerra de Alemania cuando le declaran la guerra a Serbia Francia entonces él declara la guerra a Austria-Hungría porque a Austria-Hungría le había declarado la guerra a Serbia y Alemania le había declarado la guerra a él entonces Francia que tenía alianza con Rusia le declara la guerra a Alemania e Inglaterra que tenía alianza con Francia le declara también la guerra entonces se armó el desastre que se llamó la gran guerra así la conocían como la gran guerra la guerra mundial bueno entonces eh ocurrió un hecho dentro de Rusia antes de de la guerra que fue terrible dentro de su dentro de su compendio de mala suerte había una obra de teatro y una representación y él así la esposa estaba con el niño que estaba enfermo se acercó un policía de la de la de la Ocrana un agente de la Ocrana que era la policía secreta de los Ares y asesinó a Stolipín en plena en plena función eso fue imagínate o sea como que te quitaran te sacaran la alfombra ¿no? te sacaron la alfombra y lo dejaron entonces encima de eso viene la guerra bueno la guerra en la guerra eh el ejército ruso envió catorce millones de hombres al frente y en dos años ya habían muerto ocho millones era una incapacidad tal no tenían armas los soldados y salían iban al lado de otro y cuando caía uno recogía el arma del que cayó porque él no tenía armas no tenían comida no había logística los soldados muriéndose de hambre entonces se insubordinaban un desastre en el frente la vergüenza sí el zar ante esos acontecimientos decide te decide ponerse al frente de las tropas si no tenía preparación para gobernar como zar para gobernar para hacer este digamos en general muchísimo entonces se fue al frente y dejó en el gobierno a la zarina que tenía toda la población en contra porque decía que era un espía alemán te imagínate entonces ella así deshacía porque ella entonces se tomaba las decisiones ella y él estaba en el frente y Rasputin atrás exacto imagínate el cóctel para el pobre Nicolás Rasputin también tenía influencia sobre la zarina bueno se dice se dice que Rasputin fue el que envió a asesinar a a Tolipín para que el zar quedara en una posición más débil aún ok entonces bueno entra Rusia bueno entra Rasputin este cura se ve como que cura al niño lo toma bajo su ala la zarina entran en la primera guerra mundial y están sufriendo pérdidas catastróficas entonces el zar se va al frente y entre todo esto matan a a Stolipín que era el ministro del interior que era el que había logrado recuperar la popularidad del zar y deja la zarina a cargo de del gobierno del gobierno ok después que pasa entonces fíjate la Duma en la Duma estaban digamos todos los se discutían todos los asuntos y el partido de los Menchevique tenía como digamos como mayor representación en la Duma y tenía un líder llamado Alejandro Kerensky ok Kerensky era un abogado y era un tipo muy elocuente con la palabra pero era de estos tipos que piensan que las cosas hay que hacerlo de manera pacífica y democrática los que somos venezolanos entendemos un poco de lo que significa eso de pacífico y democrático entonces fíjate él comienza un estado de agitación en las calles porque el dinero que se estaba gastando en la guerra para perder esa cantidad de gente que se estaba perdiendo la hambruna estaba cada día peor la gente no tenía comenzaron saqueos comenzó una situación se perdió la gobernabilidad pero el grupo de 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 Kerensky promulgaba vamos a a tener como una monarquía constitucional y vamos a continuar la guerra cuando se dieron cuenta que el zar ya era inútil para gobernar que no había nada que ya el que el zar pudiera hacer entonces decidieron tomar el poder el zar está en el frente allá no hacía nada no hablaba con las tropas no sabía qué decirle y ahí estuvo una cantidad de tiempo el 30 de diciembre de 1916 ante el auge que tenía Rasputin en el en el en el palacio con y el y digamos la cercanía con la salina decidieron que había que hacer algo algo tiene que hacerse entonces el príncipe yusupov lo invitó a su a su a su residencia para una para una cena a cenar allí y estaban otros este eh otros de la dictografía y él fue bueno le dieron en la comida le dieron veneno como para tumbar a cinco caballos le echaron veneno en el vino todo eso y no le pasó nada nos dieron cuenta que el tipo este tipo le comió todo eso y no y seguía tranquilo entonces le dieron un tiro y cayó ahí entonces se reunieron y decidieron qué vamos a hacer cuando bajaron el tipo o sea que fueron a moverlo pero el tipo abrió los ojos lo puñalearon y le volvieron a disparar y entonces este había mucho frío afuera bueno vamos a buscar unas bolsas para meterlo y cuando llegaron el tipo no estaba Caputín no estaba Dios mío y se había ido y salieron a buscarlo bueno lo encontraron después en un río y murió las causas de la muerte que fue por ahogamiento o sea no murió ni por el veneno ni por el tipo era un un personaje un tiro y apuñalado y el frío y el veneno y murió afogado wow increíble bueno increíble eso fue en diciembre de 1916 entonces ya mataron a Rasputín ajá entonces en en los tres primeros meses enero febrero en enero y febrero la revolución toma ya características de 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 o sea ya la ingobernabilidad era tal que decía bueno mira no podemos hacer más nada le llamaron al zar que se viniera y él tomó un tren pero no pudo llegar a al palacio no pudo lo detuvieron y le dijeron mira tienes que advicar entonces bueno pero como 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 así como que tienes que advicar no puede y la familia le habían quitado ya la protección y este y tenían el palacio rodeado por los por los revolucionarios oh wow estaba este bueno imagínate entonces la zarina encerrada allí con las hijas no no tienen guardia el zar se vio obligado a abdicar y cuando abdica lo lo llevan para el lo lo llevaron al palacio de 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 alejandro que era donde 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 ahí los dejaron prisioneros que en aquí toma el control del gobierno y entonces los mencheviques toman el control si toma el control del gobierno pero comete el error de de proseguir la guerra y desde entonces se dice que el kaiser le envió un tren a lenín para que regresara que estaba en suiza un tren blindado para que regresara a rusia y en ese tren regresó y cuando regresó lo estaba esperando trotsky y stalin ahí está y ellos son bolcheviques los bolcheviques sí sí son como los más violentos eran comunistas exacto pero los mencheviques no eran comunistas no eran revolucionarios pero no comunistas ok ok entonces toma el toma el entonces se produce se produce la una vez que el la detención del zar lo llevan al palacio con la familia y ahí se quedan cuando va avanzando la porque el lenín dio un golpe de estado en octubre lo que se llamó la revolución de octubre la revolución de 1905 la revolución de febrero y la revolución de octubre que es la revolución de los comunistas dio un golpe de estado el tipo tomó los sindicatos armó a los obreros tomó la el telégrafo tomó digamos los puntos claves él decía no hay que tomar no hay que tener un gran ejército lo que hay que tomar los puntos claves y así lo hizo y cayó el gobierno de 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 Kerenki unos días antes de que cayera Kerenki llamó al zar y le dijo mira este no te puedo seguir teniendo aquí te vamos a enviar a Siberia porque no te podemos no te podemos proteger lo enviaron a Siberia con la familia y se llegó allá Kerenki cayó y tomó el poder Lenin lo él entonces en Siberia ellos estaban allí en tenían una casa y estaban allí ahí lo tenían custodiado eh se hay una contraofensiva o sea como un levantamiento de lo que llamaron rusos blancos los rusos blancos eran todos aquellos que querían eh que se oponían a los comunistas que eran los rojos pero los blancos contra los rojos ¿no? los los cosacos por ejemplo eran rusos blancos ok tenían cosacos y este había de todos eran checos que venían entonces tal que se genera una guerra civil que duró hasta creo que hasta 1923 empezó al 18 hasta el 23 eh entonces cuando cuando en el medio de la guerra de la guerra civil se dan cuenta que hay posibilidades de que liberen al zar y lo y lo reinstalen entonces los comunistas decían bueno mira la única manera que tenemos para eliminar esas posibilidades es que acabemos con la familia del zar o sea con el zar y lo acabemos con ellos ¿no? sí entonces eh lo llevaron entonces a una población llamada Ekaterinburg una ciudad llamada Ekaterinburg en Ekaterinburg ahí lo los tenían les pintaron las ventanas de blanco con pintura blanca y no podían ver estaban no no tenían acceso a nada ahí los tenían eh confinados y se acercaban los rusos blancos a Ekaterinburg el 17 de julio de 1916 en 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 la madrugada de 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 los llamaron y dijeron mira tienen que tenemos que trasladarlos así que levántense todos eh la la familia ellos tenían eran ellos eran los 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 cinco los siete romanos y el doctor y y dos este eh el doctor del niño el doctor el sí el el doctor del niño y tenían otro en total que eran once en total eran como unos como uno como un servidumbre le permitían tener entonces total que eran once y le dijeron pero antes de irse tienen que posar para una foto le pusieron dos sillas que pidió la zarina y cuando pusieron la silla ahí se sentó el zar con con el niño y la zarina en el otro y las hijas alrededor y y los sirvientes y el doctor en los lados bueno entraron estuvieron un rato esperando esperando tenso ya el zar estaba preocupado la zarina también estaba preocupada entraron los tipos y leyeron un comunicado de la condena a muerte y empezaron a dispararle las niñas eh habían cosido sus joyas a la ropa interior como al corset ajá al corset correcto que usaban corset bueno habían cosido allí bueno resulta que los los disparos las joyas los 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 cayeron pero no murieron murió el murió el niño murió el zar y murió la zarina en el primer murió el doctor y quedaron vivos los hijos y con bayoneta los 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 remataron en el piso una cosa terrible una crueldad espantosa y bueno allí terminó la familia del salón los enterraron en fosas separadas en el año 2007 creo que fue que encontraron ya había encontrado los restos del del zar la zarina de 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 tatiana maría de tatiana olga y anastasia y posteriormente encontraron a maría y al y al zarvich entonces bueno se tejieron leyendas de que no habían muerto pero la leyenda de anastasia anastasia y anastasia y anna anderson que pero básicamente no anastasia todos habían muerto bueno terminó de una manera cruel porque yo creo que los niños no tenían nada que ver allí claro podrían haber ejecutado al zar por la razón que tuvieran a las zarinas pero a los niños y no de la manera tan brutal como lo hicieron ni siquiera cuando cuando ejecutaron a maría antonieta y a a los 16 ejecutaron a ellos no a los hijos pero bueno ese fue el fin de la de la monarquía de los romanoff y en estos días hubo una boda en un romanoff que se dice que es heredero y se celebró en Rusia y en la iglesia ortodoxa imagínate por lo menos parte de la familia y sigue todavía bueno eso ha habido una discusión por eso de una cantidad de gente que se consideran herederos en España hay unos que son romanos bueno realmente un final trágico para una persona que bueno como tú dices no era mala persona solo que no estaba destinado a ser el líder de una nación tan grande sí y le tocó el momento del fin o sea por ejemplo cuando cuando cayó Luis XVI con la revolución francesa bueno le tocó a él ser el último bueno aquí le tocó a Nicolás II ser el último así es si alguien le tenía que tocar alguien le tiene que tocar bueno es una lástima por los hijos pero así funciona la historia así funciona muchas gracias papá por contarnos esta historia de verdad me encantó y bueno nos vemos en el próximo capítulo chao chao si te gustó este capítulo no olvides darle me gusta y suscribirte a les rendering de Claros a la a la e a a a Gracias por ver el video.